bueno pues mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv ahorita nos toca ir a revisar dónde vamos a instalar una antena vamos a ir a ver el cliente vamos a ver cómo está el asunto dice que anteriormente tenía un servicio de internet por antenas y bueno pues vamos a ver vamos a revisar a ver qué es lo que tiene tiene un tubo o algo y también vamos a ver cómo está el asunto de esto de la línea de vista para captar la señal de nuestro internet que le vamos a dar estamos aquí a una cuadra de donde vive entonces vamos a visitar a visitarla para ver cómo está el asunto y a ver qué necesitamos si necesitamos algún tubo más alto no sé a lo mejor retenidas y bueno pues sobre todo y vamos a explicarle la situación cómo está el asunto darle los planes precios y bueno esperemos que todo todo vaya bien vamos a ver y bueno ahorita le comentamos vale entonces seguimos seguimos pues bien amigos ya fuimos a visitarla a la persona al cliente y bueno pues éste no tenía tubo el tubo que tenía pues se cayó se dobló y bueno pues ya no sirve ya está muy doblado entonces si la vamos a tratar de enderezar pues va a quedar ya este sentido y bueno ya no es conveniente entonces lo que hicimos aquí ahorita vamos vamos a fuimos a traer un tubo un tubo tubular ahora sí que es un tubo topular no es cuadrado de 6 metros y ya lo llevamos entonces vamos a a proceder a hacer la instalación vamos a subirnos al techo y bueno a proceder a instalar vale entonces seguimos pues bien amigos ya estamos aquí este llegando a al domicilio de la persona como ven aquí ya llevamos el tubo este vemos que por aquí también ya hay servicios de de internet de otro de otro compañero vale entonces este pues vamos a proceder aquí a instalar bueno mis queridos amigos pues aquí continuamos como verán ya estamos arriba del techo en tubos de 6 metros y pues más o menos vamos a atravesar esta dirección ya lo señalaremos con un este una flecha para que vean dónde se queda nuestra antena esa es de de otro compañero que también este vea tiene su internet por aquí pero creo que no les han dado mantenimiento porque este están caídos las las antenas y pues como ven ese también pero ese ya está papaloteando siempre papalotea entonces vamos a ver cómo fijar el tubo aquí cómo fijar el tubo aquí y de esa forma que quede este de que quede un poco estable para que no esté este de papaloteando y así no haga interferencia de cualquier señal que se le pueda dañar este de el paso de los megas o el fluido de cómo es del internet y bueno es y bueno es cuando está el orden así que la antena papaloteando se va a provocar que esté inestable la conexión y se va a desconectar con la cadera entonces necesita estar fijo para que los datos fluyan de ida y regreso para eso es ok aquí vamos a utilizar una antena de laibing m5 de primera generación laibing m5 laibing m5 primera generación que esta antena tiene una potencia de 23 dbm y como ejemplo esas es de segunda generación pero tienen 17 de potencia 17 dbm entonces tiene más potencia esta antena que la otra pero en su capacidad tiene más capacidad la otra que esta antena pero ahora sí que para largas distancias es ideal este para cortas distancias es ideal este ah ok entonces ahí mismo se van se van dando si y pues aquí vamos a buscar donde vamos a poner las retenidas aquí vemos que si hay varillas en todos los puntos aquí allá vamos a tomar el triángulo el triángulo de placer y aquí en medio vamos a poner el tubo como verán esta es la loma del de este del techo aquí vamos a poner para que se sostengan poco y lo amarramos este con unos este este tornillos también para que no no quede pues bien mis queridos amigos continuamos y pues este ya es casi el final del pueblo miren allá estamos viendo los ventiladores ya esto ya es casi unión hidalgo unión y la venta es por ese rumbo pues miren por aquí queda el río más o menos por aquí queda el río todas estas casas pues ya ya están habitadas y hay más casas por acá aquí antes eran terrenos de sembradíos de maíz este pero pues ya ya somos más personas aquí entonces ya ya hay más casas entonces está bien todo esto entonces seguimos amigos seguimos con este videito síganos contáctenos y no olviden de compartir y de ingles o like bueno mis queridos amigos pues como ven ya está este el tubo aquí con la antena con la dirección para para este de la otra la torre donde vamos a captar la señal aquí como ven pusimos seis tirantes seis para que esté estable este este tubo de seis metros entonces le pusimos seis tirantes y pues ya quedó miren así quedó la el tubo con la antena muy buen este de cálculo muy buena altura también aquí se ve de lejitos las dos retenidas las otras dos allá y las otras dos acá son seis ok entonces este seguimos con esto que todavía falta la configuración y y ya queda esta la configuración y a ver cuántos megas requiere el cliente bien mis queridos amigos este pues acabamos de terminar de instalar ahora sí que la antena y conectar al cliente este ya ya quedó ya quedó conectado eh por ahí vamos a mostrar un fragmento de de video de la configuración que hicimos de la conexión que quedó a la señal a 63 64 de intensidad de señal el ccq al 100% de repente bajaba al 99.6 eh y como la antena sectorial está configurada para ajustar automáticamente a los us a sus eps eh las potencias entonces esta antena que le instalamos es una live in m5 de primera generación de 23 dbms entonces el ajuste que lo hizo la 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 este la la de 120 a esta antena es de 14 a 13 dbms de potencia entonces lo ajustó automáticamente y bueno el prioridad del air max lo dejé a media porque estaba en base pero lo dejé a media porque por ahí chequee más o menos cómo estaba el asunto ahí del eh pues la intensidad ¿no? cómo estaba el enlace y bueno lo ajusté a media entonces pues lógicamente pues hicimos la prueba y nos está llegando la la capacidad de datos que le estamos dando ahí entonces pues con este vídeo concluimos el día de hoy con esa instalación de este último cliente y bueno pues eh pues nos vemos en un próximo vídeo no duden de de dejar su manita arriba su like y compartir este vídeo nos vemos hasta la próxima amigos saludos 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 la saludos se pasión particular la t ve Gracias por ver el video.